¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y lo qué? Se le mueve el camino, no pasa nada Yo reculo Yo reculo cuando quiero ¿Quién tiene que recularse? Recula a quien le que sea A la hora que sea Si no te gusta, salte ¿Por qué te gusta? Estados Unidos Ahí está, papá Ahí está Guatemala Ahí está el rumbo, si quieres Si no le gusta de Cancún, mira Ahí está Belice Bolivia, va a decir Bolivia Ahí está el botón de un follow Si no te parece Si fue a cualquier problema Y entonces el presidente Siempre dijo, no, que la militarización no es el camino Eso lo dice uno cuando Pues actúa desde el desconocimiento A lo mejor le faltaban ciertos datos Llegas a la presidencia y dices, oye, ¿sabes qué? Los militares son el camino para acabar con la violencia Aquí siempre se ha dicho en este programa Si alguien ha sido recalcitrante en el uso de la fuerza pública Es Ricardo Monero en los micrófonos de la Radio de la República Aquí siempre ha sido recalcitrante en ese mensaje Soldado, soldado del PRI Soldado del ejército No soldado del ejército La militarización no es mala, chavos Ni la militarización tampoco Ni la militarización, ni la militarización Ninguna de las dos El binibibambam tampoco es malo El presidente escucha así, dúo, de este, su programa Dijo, tal vez no estén malos, chavos A ver, vamos a darle caso al güero Y dijo, a ver, militarización de tantito Oye, salió muy bien Oye A ver, militarización de tantito más A ver, písale Y vio que estaba Y vio que era bueno Como el padre Y vio que era bueno Y vio que era bueno Entonces dijo Güey, 30 días para sacar a los de mexicana Que están ahí, 12 años ¡12 años, patrón! ¡12 años dando guerra! Y de repente A ver, ¿cómo cuánto nos tomara? Así con militares, punto Dos semanas ¡Muy bien! Yo creo que vamos a darle por ahí, ¿no? O sea, nada más era decirle a los militares ¡Sáquenme esos cabros de ahí! ¡Ah, está! ¡Está facilito! ¡Y ya, señor! Entonces, bueno Obviamente la prensa insidiosa Le pongo al presidente ¡Oiga! Pues que no hubiera dicho usted Que no es militar Sí, mamacita Cambio de opinión ¿Cuál problema? ¿Tienes algún problema? ¡Oh! Aquí tengo militares O sea, con tal de que voten por ti ¿Qué tiene una blanca mentirita? No pasa nada No, no A ver Ni mentira es Dijo Cambié de parecer Y Como Lucero Y O sea, usted es el licenciado No, usted ha escuchado No le rienda cuentas a nadie Quítese los zapatos de mi pecho Ponga las patas arriba del escritorio ¿Qué le van a decir a nadie? Nada Y si no Chifle Chifle Militar Chifle Militar Todos no se cuadran No pasa nada O sea, licenciado Ya se probó Ya funcionó Ya nos quitamos de encima A los de Mexicana ¿Qué quiere que siga? Algún sindicatillo ahí Que esté dando Que esté dando problema Ahora Oye, que la gente no deje de fregar Así Que Notimex Que Notimex Que Notimex Que Notimex sigue sin jalar Así Bueno Que el INE Andan de hocicones Ahí en el INE Bueno Ay, ay No supimos por lo que votamos ¿Qué? Sí, exacto ¿Por qué votaron? Oye Que los de las El ¿Cómo se llama? La universidad esta Que quitó los Los recursos para las maestrías El CIDE Ah, el CIDE Oye No, yo presidente Así que ¿Seguro? Ok, bueno Ajá O sea El tema es Así se resuelve Nomás el señor Armin Cualquier cosa Está Luis Cresedio Sandoval Este Ahí Está la ventanilla abierta Atención a cliente Entonces A la A la A la A la Día sur Ah, señor Es que funciona Chumal A mí me duele mucho decirlo Pero funciona A 70 años Pero ¿Cuál es el problema? Muy bien por el presidente De haber aceptado Que dijo Miren Yo estuve Acuérdense que estuve Dos añitos Tras el Este huesillo Llegó No es lo mismo Estar ahí Pues En un plantón En reforma ¿Verdad? O comiendo Acá Tlayudita Por acá No es lo mismo Ya estar en la silla Y un día Sí llegó Yo creo A los tres días Y dijo Está difícil No, se admite Cuando uno llega Están muy violentos Así Mira Es que usted le dice Cuando uno llega A la posición De poder Verlo Con perspectiva Y dice ¿Sabes qué? El GAM Necesito Un mejor micrófono Necesito Que Víctor Deje el pan dulce Porque si no Se nos va a morir A media temporada Entonces Uno empieza A hacer ciertos cambios Entonces No Vino Huichochencho Ahorita Confiscarme Exacto Lo que voy a empezar Yo a hacer Como acólito López Obrador Voy a empezar A usar los militares También con ustedes Cuando me lleguen Me dicen Oye Chumel No ha caído El aguinaldo Ah sí Vean Lo que va a caer Es una tormenta De balas Y no te calles Militares Militares Funciona Se dice No pasa nada Oye A ver si ya Recurta Alguien Ahora sí Este pedacito Del noticiero Porque van a decir Ya ves que Lloraba Porque nomás Tenía el 98% De los noticieros Que en contra Y nomás Ya son 97 Ya Perdón Somos desde el 2% Porque el presidente Dijo Reculea los 6 meses Desde el principio 1 El día 1 del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Este programa Ha apoyado La militarización Y la reculación También Y la reculación Siempre que se pueda recular A veces más una Que otra A veces se va a intentar Pero siempre Alguna de las dos Siempre se ha apoyado No pasa nada El presidente ya lo dijo Y nosotros estamos De acuerdo con él No pasa nada Oigan Lo de la Suprema Corte Y ya Sí, fíjate Ahí te va La oficiosa ya quedó Pues no Es que hay que ser claros Andrés Manuel aseguró Que él no metió Ninguna presión Sobre la votación En torno a la prisión Preventiva oficiosa De la Suprema Corte Ayer la Suprema Corte Inició la discusión Sobre la medida cautelar De prisión preventiva oficiosa Sin embargo La sesión se suspendió Para que sea retomada El día de hoy Y según lo que pasó Con los ministros Pues ni frío ni calor Se va a quedar donde está Sí Tuvieron que suspender La Estas reuniones Vamos El sábado El fin de semana Se aventaron una reunión Pero Vamos Estuvieron toda la Maldita tarde ahí metidos Y pues no No resolvieron nada Los señores dijeron Pues qué El lunes El lunes Ayer otra vez Otra vez se juntaron Oye me quedé dormido Vamos a ver La neta no lo revisé En algún punto del día Hoy terminan de chambiar Como Ricky escribiendo guión Ahorita más tarde A cinco de la mañana No me dio tiempo ¿Para qué nos desvelamos? Mejor temprano Mejor temprano Exacto Temprano Ando más activo Llegamos ahí Ya con más Soy gente de sueños Soy gente de sueños Pero le dio las gracias A todos Incluyendo a los del PRI A todos los que apoyaron Lo de Presidente Justo Sí, sí, sí Lo de la aprobación Esta en la Cámara de Diputados Vamos Dio gracias a todos Y por ahí Hay un chismecillo Ahí que a ver si lo tratamos Ahí estás deshizañoso Sí, estás deshizañoso No, a ver Hay que platicarlo Ahorita resumen el corte Está muy Está muy sabroso Estaba Amli muy enojado Con los ministros De hecho Porque había Él mismo los había propuesto Y ya ves que No se decidían Por este rollo De la Perdón De la Es que si algo odia uno Aquí es a la La traición Sintió porque él mismo Los puso Clávame el cuñal De una vez Es que luego como amigos No, de una O sea, Víctor Buenos no eran Pero tenían la avenida Del presidente Bueno, sí Tenían la avenida Del presidente Y lo traicionaron Eso sí no se vale Aparte le quedan dos años Estos señores van a estar diez Aquí uno los pone Les da micro Los hace que la gente Los quiera Los baña Los baña Los desparasita Y luego de repente No, voy con fracos camilla Te conocí tomando En la manguera Mi viejo Yo no entiendo Yo cada vez me parezco Más a mi sesión Por eso te menciona Por eso quiere que seas Su sucesor Yo creo que es por ahí Este niño Yo no sé Yo no sé por qué Aguanto estas humillaciones Ya me voy a Canal 11 Ahí está hablando de ti Ahí está hablando de ti Nos más dijimos Desparasitar Yo me voy a No tengo por qué Soportar hambre Me voy a Canal 11 Muchachos Ya estamos de regreso En Facebook A escuchar a toda la gente Que está Dice Marisela Aquí la fila Para que me recuerdo Para que va a recular Aquí es tiempo Ah bueno Oye Chubel Torres Mándale por favor Un saludo a Fernanda Payares Que es su cumpleaños Cumple 16 añitos Ah sí Ese que yo tenía Mucha sucia También Estaba viendo La radio de la república A Frida A Frida y a Bali Que se acaban de casar Desde Rumania Y que son muy fans También mándenles Un saludo Por el amor de Dios Dice Radio Fórmula El pan dulce es vida Se tiene que decir Y se dijo Dice nuestra tía Radio Fórmula No es que luego Yanex eso es malo No han visto como Como se cansan Subiendo las escaleras Eso es malo Eso es malo Dice A ver Alan también Cumple Cumpleaños El día de hoy Que nos escucha Por Spotify A toda la gente Que nos escucha Por Spotify La verdad es que Un saludote Acá hay un Víctor Cano Que dice Desde que los veo Religiosamente Primera vez que mi cumple Cae en el día De la radio Espero me puedan Mandar una solicitación Pero no dijo ¿Cuándo? ¿Será hoy? ¿Cuándo? No sé ¿O nos esperamos Otro añito? No Nos esperamos Otro añito Al otro año ¿A quién era? Al otro año Güey Víctor Cano Es que es bien importante No escriban a la una En punto Uno está trabajando Y no se puede distraer Ya no lo lee Son horas Son cuatro horas De hacer el guión Chumel Autoriza las felicitaciones El guión Es caro Es que grabarlo Exactamente Que escuchar Si te gustó Como grabó el gato Me aviento el intro Las mejores canciones Oye, esta no está en temporada Vamos a verlo aquí Te pones Chumel a mezclar Ahí Marí, marí, que tal Así es Oye, Chumel Dice Chivis Dice Silvia Sandoval La Chivis Que le mandes un saludo Porque la van a operar Del hígado Y Con otro es un hígado Pues que le mandes un hígado Exacto Te entiendo Te digo Que otro viene Su versión para mí No, está muy bien Te ves muy bien Aparte Un hígado hace la función de dos A ver, me cuéntas ¿Cómo te fue? No Esos son los riñones Hígado, riñones Hígado, nomás hay uno Sabe igual de culero A ver Por eso cuido los hígados Porque nomás tenemos uno Güey Medio hígado hace el trabajo Mira, Rocío Mesa me dice ¿Qué se hizo delgado? Que está más delgado Eso también se llama COVID Fíjate Lo seguí al pie de la letra Se llama Pagos Atrasados Oiga, acá dice Me llamo Alan Y soy fan del pulso Y la radio siempre lo escucho por Spotify Y él sí dice Hoy es mi cumple Espero me pueda felicitar Ya lo había dicho Pero también dos veces A Lala por Spotify También le mandé un mensaje a Víctor Ya vi Pues que lo manden a la mera hora, güey Me hago bolas Lo distraen Lo distraen No puedo decir la palabra militarización, güey Quieren que... A ver, otra vez, otra vez, rápido Militarización ¡Ay, cobrón! ¿Cuándo es militarización? No, es que lo puedo... O sea, si son palabras, dos palabras, no puedo Si me dices nomás decir esa, está bien Ah, ya O sea, si yo la militarización Ahí está, ahí está Lo llamamos Lo llamamos ¿Cómo me trae? Como me veía que no puede decir intestino Y decía instantino Entonces le decía ¿Cómo dice? ¡Instentino ya! ¡Cállate! Sí, sí, sí Y mi amigo no puede decir No podemos decir necesito Decimos Nito Necesito, sí Y tú no puedes decir Instagram Y yo no puedes decir Salman Instagram No, Salman Salmas 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 Oye, dice Saray Tadeo, Gabrielito Que es muy feliz Ella con el pulcito bebé Que le mandes un saludo, por favor Y un beso Un saludo Un saludo y un beso Con mucho cariño Saludos Twitch Ah, sí Oye, si nerds Ah, mira, sí, es cierto Gracias, Carmen Sí, es cierto Oigan, gracias a todos los que se conectaron Ayer al Pulso Recuerden YouTube.com Y también gracias a los que agotaron El libro de Chumel Otra vez ¿No se les puede dejar nada, Chumel? Oigan, si quieren comprarlos De que haya agotado Ay, Dios mío No, ya, me agota Me agota también Oye, mi cumpleaños 28, Pablo Alejandro Saludate, cariño 28 añitos Un bebé ¿Cómo sigue Chumel Torre? Está preguntando a la gente ¿Cómo sigue qué? Es preocupada ¿Cómo sigue Chucho? No va bien, ¿eh? No va bien No va bien Pray for Chucho El pronóstico Pray for Chucho Yesui Chucho Oye, creo que estamos más en anuncios Que Yesui Chucho ¿Qué en el programa? Tráeme estos muchachos Que ponemos entre los comerciales Entre los anuncios Ay, hay mención Ya hay mención ¿De cuándo regresa Chispotín? No, no, ya Ese sí ya Vuelve ya Vuelve ya Ya pasó a Chispotín No No, Chispotín volverá I'll be back Chispotín es la del color Se asumamos la mención Venga Venga Ay, quedamos de regreso Quedamos de regreso Oye, ¿y ese carro que está estacionado aquí afuera? Ay, humildemente Yo lo traje ¿Cómo ves? Caray, me encantaría estrenar un auto Pero la neta, neta Con todos los pagos que tengo Y los hijos Y la esposa Y todo eso No me alcanza Ni para el enganche Ricky, la gente ya no compra autos Ahora hay maneras más inteligentes De conseguir uno Sin tener que vender tu riñón Ah, ¿ya abriste tu OnlyFans? Claro, pero ese no es el caso Conseguí este carrazo híbrido De ese bolsano menos de 17 mil baros Gracias a Bitcar O sea, a ver No, no, no entiendo ¿Rentaste un auto? No, no, no Es un contrato donde me dan un auto Que yo escoja por el plazo que yo quiera De un año en delante Si me gusta Me dan la opción de comprarlo O puedo escoger otro E iniciar otro contrato Además Te pueden tomar tu auto a cambio No, me encanta Chumel ¿Dónde puedo firmar? Solamente entra A bitcar.mx Bitcar Y observa toda la gama de autos Que tiene a tu exposición Por si fuera poco Puedo usar el código Chumel Para que no te cobren comisión Por apertura Estoy entrando ahorita mismo Chumel Torres Bitcar Invierte en tus sueños No en complicaciones Ya ahorita Digo vamos de casa Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de como el presidente Andrés López Obrador En su conferencia mañanera Dijo de que sí ¿Sabes qué? Antes pensaba que la militarización No era la solución Pero ahora ya pienso que sí Este Pepe Melino Muchas gracias Diego Luna Todos hicieron ahí Los pósteres Ya no pienso así Los pósteres No, igual y que le hagan unos De si a la militarización Si a la militarización Si a la militarización Viva la violencia Viva la violencia Prepárate Cobíjate con la suela De la bota De pigmen Y por mi modo Oigan Les tenemos una chisma Porque ya ves Estas señoras Que parecen como gerente de Sara Que está todo ciruqueado De la cara Calabardo guapo Calabardo guapo Misiki Ahí que se escuchó En el pasillo Que la iniciativa Que presentó La diputada periodista Yolanda de la Torre Quien sea Quien sea Para ampliar Hasta el dos mil veintiocho Nadie La presencia De las fuerzas armadas En tareas de seguridad pública Ocasionó Enojo Encono Y una rebelión Entre las fuerzas del PAN PRI-PRD Que puso alfileres En la coalición De los tres partidos Pero Una fuente En San Lázaro Dijo que Pues sí Al reproto recibió Un cierto apoyillo De quien era Ricardo Pues fíjate Que ni más ni menos Que fuentes de San Lázaro Revelaron Que fue el mismísimo Alito Moreno Quien tejió la traición A la coalición ¡Tegedora! 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 ¡A la llora! ¡Tarátula! ¡Vaya hermana! ¡Tarantena! Todo esto Porque acuérdate Que se lo traen cortito Con los martes de jaguar Y yo aquí Le estaba diciendo al GAP Justamente En la entrega De informe de gobierno ¡Tegedora! Alito Y el secretario De gobernación Se vieron Se vieron muy manas Se saludaron Muy de cerca De besito Además El germa monster Se sabía Que la coalición No estaba de acuerdo Y no iba a apoyar Toda esta Toda esta onda De que el ejército No, pero Alito Hijo de no Ahorita te dejo algo Oye Ha de haber dicho Híjoles ¿Cuántos audios Todavía tendrán míos? ¿Cuántos audios Tendrá Laida todavía? Mejor Mejor me calmo tantito Y les apoyo Esa es una O la otra Es que el PRI Pues sí quiere El ejército Hasta el 2028 Porque se necesita Sí, porque ya lo había Hecho con Peña O sea El PRI siempre Lo ha querido también Yo que más bien Alito se preocupó Por los audios De Laida Sanzores Hijo ¿Cuántos tendrá? Y le preguntó Y nomás vio que Como que le torció la boca Y dijo Se me quedó Muy feo Señor Quite su poker face Porque no sé Si tiene más O ya no tiene Se ha de haber topado En el cirujano Así cuando estaba Haciendo el botox Y dijo así de Oye ¿Cuántos tienes? Quién sabe Le preguntó Laida Oye ¿Y cuántos Cuántos audios míos Tienes ahí en ese USB USB papá? Sacó el disco duro La señora No Ha de tener Para que Para que elito Ya mejor Ahora sí que también Es la semana de recular Esta es la semana De recular Y se le veía Se le veía preocupado No se No lo ha del rostro Porque no puede levantar Las cejas Pero Este En la voz En el tono de voz En el tono de voz Exacto Que hay tantos audios No se sabe Si estaba sudando O solo brilloso Del lo estirado Pero Del lo estirado Se le veía preocupado Sin poros Ni nada Es que se me quita También alito Se la baña O sea Te los audios Decir que Oye Hay que ir a robarnos Ahorita Al pueblo mexicano Es de Ay Al menos La disimulas Es como Describe Juan mecánico ¿Sabes cómo? Aquí tengo tu refacción Y lo Ah ahorita Jago mañana Y lo Pues me voy a mostrar Es desconocido Con ese Desconocido Con ese Es desconocido Bueno Esto coincide Con Lo que también Dijeron en la mañanera De que Le dio Agradeció Pues a los legisladores Que dieron luz verde A todo este asunto De la Sedena Casualmente También casualmente Son ustedes Unos patriotas Señores Todos los que Hay Y siento que Les acababa De decir Les acababa De decir Poco hombres Y pocas mujeres Les acababa De decir Un día Antes Un día Antes Le dijo Poco hombres Y pocas mujeres Y ahora Les dijo Así de Patriota El PRI Es política Política ficción Diría el presidente Patriota Les dijo Así los Patriota Bueno Contra esto que sucedió Se supone que se va a frenar La intención O sea Bueno Se suponía Que se frenaría La intención De Morena Muy pública De llevar A la cárcel Al PRI Este Alito Moreno Ya no más Ya no más Entonces Se me hace Que ya Ya la libró Es que a ver El PRI Antes es lo que Sabía hacer Usar el poder Por eso me sonrojo Porque bueno Fueron aquellos tiempos Buenos Exacto Por eso te robó Es que yo creo que Alito La pensó muy bien Dijo No hombre Yo con este rostro Y en la cárcel No Yo van a decir Esta chiquilla Ay no Al final Adolescentes Y esos labios Son naturales Alito Ay no Muchachos Los barrotes Me tiene atrapada Ay se me cayó El jabón Otra vez No chicos No A trompudo Quiere beso Le van a decir Ahí No Venga De acosarme Oigan Este Vamos rápidamente Porque el 19 De septiembre Ay Dios Hijo Ay Dios Ya ni quiero decir Estábote bueno Ya empezó septiembre El mes patrio El mes patrio El mes patrio Y entonces Como todo buen mexicano Es el mes que más retiembre Su centra de la tierra Por ese motivo Va a haber simulacro El 19 Este De septiembre Cae el lunes Güey Ya vamos a estar en radiofórmula Otra vez Me vienen los recuerdos Sobre Pues bueno Sí Al aire Una 14 57 Una 14 57 Sí Entonces va a ser el simulacro Este 19 de septiembre Para que se ponga esta trucha ¿No dijeron a qué hora? Ah el simulacro Sí Yo pensé que el temblor A las 12 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 horas Con 19 minutos Para que no se asuste usted Todavía falta tantito Lo vamos a seguir Y la vamos a seguir aquí fregando Para que se vaya preparando Sí Se vaya preparando Pues bueno Pero ya recordará Aquel 2017 Que hubo simulacro Dos horitas Pero si a las 11 Fue esa vez el simulacro Ahora lo van a hacer Un poquito más tarde No sé a qué se deba Pero bueno Y si bien es nacional No está nacional Solo de Ciudad de México Michoacán Puebla Guerrero Tlaxcala Oaxaca El Edomex Morelos Y Chiapas Que es donde tiembla Para que quédese Ahí en Chihuahua Que nunca tiembla un simulacro En parrala Ahí vámonos todos a la cantera A ver si se inunda O que pase algo No señora Ahí en parrala Simulacro de guerra del narco O sea Ahí es Sí Ahí vamos a ver Con la información De Joaquín López Dóriga Muchas gracias por acompañarnos Nosotros mañana En punto de la Una de la tarde Le decimos Joaquín Ahí te va el simulacro No tiembles Yo te abrazo Oye Estás preguntado Joaquín ¿Por qué esa fecha? Es un chiste Porque mucho que tú Se murió Entonces queremos Tal vez este programa No es para ti Carnal O sea Fíjalo Escucha cosas más sencillas Más en la índole ¿Sabes cómo se ve? Porque el 19 Ay mi rey Tú sal Tú no hagas el simulacro Tú quédate a la oficina Tú no más dejate llevar Y no vayas Quédate fuera Quédate fuera En el circuito verde Y ahí no te va a dar Reprígate Sí, reprígate Tú sí corre Y te empujan No hay ando Sí Reprígate Oye ¿Te acuerdas ese día Que nos tocó ahí Que me encargué De sacar a todos Antes de preocuparme Por mi propia Sí Exacto Ahí está el video Gabriel No engañas a nadie Ahí está el video Saliste como yo 5, 4, 3, temblor No, no, no Oigan, no voy a acompañar al punto de la nueva tarde No se olviden de ingresar al Facebook de Radio Fórmula O de vernos en los Spotify Y en todos los demás Y vean el pulso de ayer que quedó bien Y el pulso de ayer quedó muy hermoso Comenten y depositen dinero Entre más dinero, más amor va a dar para ustedes Saludos a Polito Nos sentimos muy sin amor Saludos a Polo Bueno, les mando un saludito Un abrazo Saludos a Polo